ahora sí ahora sí la veo porque tú me dices Pritchard nada más esto no es un spoiler pero en una parte hasta sacan un preso que mata gente o sea que es carnívoro como un asesino en serie lo sacan de la cárcel para que mata a ciertas personas así nada más te voy a decir esa parte nada más yo no me sé los pasos muy bien voy a matar zombies y subir la pistola bueno entre más extracciones tú hagas mucho mejor te va eventualmente la jodida es que sí ya no ustedes no saben en serio no es la primera que yo jugué a Orlando el mapa se ve cabrón este es el mapa de Wharton el mapa está dividido en cinita y rojo exactamente si abre si vamos para chinita pues esto es más o menos si son rojos cabrón yo nunca he ido para el rojo eso es más fuerte y tienes que tener la tienes que tener casi un montón de cosas los Perk y todo pistolas y pistolas nuevas los upgrades y todo ahí puedes comprar pistolas y mierda lo único malo es que hay que hacer nada misiones y mira abre el mapa hay contrato hay gente exacto pero si abres el mapa hay circulitos violetas que son no que son personas que están haciendo no te pegue que aquí los cuerpos se botan sabes y te quedas sin balas te quedas sin balas ya estoy sin balas con otras pistolas dispara con los de esos dispara dispara con los de esos dispara si no es la dispara voy a poner con la piu piu voy a poner con la piu piu si pero no se han vuelvan vamos para esta location para el azul este juego este es un bug a ver aquí balas veníme me deja marcarlo hay que hacer mi movimiento especial círculo a círculo elige aquí no? pero no te acuerdas de la isla? elige aquí no me digas no me digas elige cabrón como tú jugabas en la isla laaa 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 Pues nada, pa que tiene, no han volvió el círculo de círculos aquí Tengo full power Mira, 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 eh, eh Ayuda Es que si no se van, siguen apareciendo, cariño Picheras, la mierda Pero hay que matar el contrato ese El azul El contrato está al frente, no allá Tu puedes cogerlo, cogelo Si Nos coge Acá está Verá, si dejan pegado el, el, como se llama El control pad para la derecha El, perdóname El control pad, no? Para arriba, izquierda, abajo Si lo dejan pegado para abajo, se pone tercera persona Se pone que? Tercera persona Ah, si Se pone Ah, está durísimo, cariño Aquí, matando al azul Tienes que darle Tienes que darle Tienes que darle Tienes que darle No, no, no No, no No, no No, no 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 cuidado, cuidado, me tiró una mina espero atraerlo para mí no la tiré conmigo, mía madre, ayuda me hace que me deje a mejar un poquito, un poquito más ya, 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 duro, duro, duro eso es un buen trato ahora si quieres subir pistola hay que hacer esa mierda no, tú hiciste eso hermano y donde yo preparo las pistolas eh, no, tienes que coger las pistolas cuando caes, vale, cuando empezamos el juego tienes que coger las pistolas que vas a subir no, pero el quiere saber donde upgrade las pistolas ahí se me olvido eso, si vamos para allá bueno, no tenemos chavos tampoco no, son 5.000 yo que atropellé al tipo y no murió si, son 5.000 nada, no se lo puede subir ah, porque son de uno en uno ahora ahora no, siempre ha sido así no, antes de la de 10 en 10 ah, bueno que hiciste, pero que eso podiste hacer que lanzara mira, esa verdad, que no lanzara nada a ver, a ver, que vuelas que estoy haciendo Mure and Kapoor are always looking for salvage to keep our containment operation drop the item off at the buy station they will wire you some essence for your travels check your map, I will mark a buy station for you hue puta suel armas suel armas suel armas pero si, pero verdad que este es el mapa de Watson tambien si, mano, me lo hace bonito esta bonito, pero yo pienso que le iban a poner un poquito mas de grafica Es que el mapa es de noche, ahora mismo, está similar al cielo ¡En tu 6! ¡Ey! Ah, quitaron lo de tirarnos y paracaídas Sí, sí, ahora viene, ahora viene Espera ahí, chavito ahí ¡Ahhh, cabrón! Che, yo me puedo caer asquito al rato, son mis noyes hasta acá arriba ¿Llevan así? Pero además, ¿cómo no se caiga sin balas? ¡Ehhh! ¿Qué ustedes hacen? ¿Nos ayudan por ella? Yo en realidad estoy... no es en C ¡Pues le voy a llevar un pan a ustedes! En realidad yo no tengo balas, me traen 48 balas ¡Ehhh, pues nada! Veraco me dijo que te sacara Veraco me dijo que te sacara Veraco me dijo que te sacara Yo no dije nada Eso mata, eso mata, eso mata Claro que no me dices nada Que tu compadre Yo no he comprado nada Yo estoy buscando a chavo para ver que puedo comprar No, no, no A Panamá A Panamá A Panamá A Panamá ¿Y dónde yo pongo los eléctricos El tape y esas cosas? ¡Aaah! ¿Qué? Yo no tengo plot Pero tú no ibas a volver con la de tu primo Que no te invitaron porque en este año Estaba jugando con tu novio o algo así Te digo ya es por el culo también ¡Hey! ¡Hey! ¿Usted está en un tro? ¿O es el otro equipo que llegó por ahí? Es otro equipo, otro equipo, otro equipo No duermas nada No duermas nada Ya pues nos vamos a jugar ¿Qué hora es allá? No duermas nada No duermas nada No duermas nada Espera, eh... A ver dónde viene esto Espera, yo estoy matando zombis sin balas Otro, otro, otro Este está bueno Pero esperate, es que no tengo balas Y no sé dónde hay tienda o algo Por eso es que estoy matando a los zombis primero así Por lo menos coge un par de pesos o... Pero vamos de camino, vamos de camino a hacer esta mierda Para que yo quiero un lighter, para que es el lighter Para prender fuego No, no sino ¡Bono! 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 ¡Ahora es doble! ahora es bono, ya maté a todos los que están ahí, estoy batiendo a zombies para subir la pistola, una de las pistolas que puerco coño encontrada porque estamos esperando cabrón, no tengo armas, no tengo balas dale mis hermanos, no hay balas, como tú no encuentras balas, si yo encuentre balas nada, hay que llevar el tanque de esa, ¿verdad? ¿para qué es esto? si, esto es como una pequeña misión ahora vienen los pejos, ahí salió un hobopo no, no han pero es problema es para la mina vengan a Whatever the fuck voy a estar ahí corriendo se pone balancó porque esta en el pismo no te bajes, no te bajes, vete, vete no te bajes ayuda estoy por ahí ya no te bajes no te bajes, no te bajes no te bajes Tengo un robo corto de eso, tirándome Kamehameha ¡Vente! 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 ¡Mierda! ¡Que si ven el camino al cabrón! ¡Mierda! ¡Que hijo de puta! ¡No! ¡Me pillé! ¡Me pillé! ¡Me pillé yo mismo! ¡Madre mía! ¡No tienes monito! ¡No tienes monito! ¡Voy! ¡No! ¡Falla huevo! ¡Volando me revivio! ¡Si! ¡Mierda! ¡Que raro! ¡Insta kill! ¡Insta kill! ¡No! 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 ¡Ayuda! 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 ¡Voy por ahí! ¡La idea! ¡Ay! ¡No! 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 ¡Vamos para la mierda esa! ¡Para hacer el logre! ¡Ya tengo cinco mil! ¡No! ¿Dónde es? ¡Al frente! ¡Ja! ¡Pues así son las misiones de esta mierda! ¡Buena pero te puedes joder! ¡Ya hice el primero! ¡Era como haces la pistola aquí! ¡Ah! 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 ¡Y ahora! ¡Estoy reconociendo! ¡Pero bien! ¡Pero bien! A ver si encuentro flaquitas por ahí porque... No, no, yo tengo dos, yo tengo dos, pero... Tengo un arma aquí Hay dos misiones aquí Puede cualquiera, puede cualquiera Miren cuando morimos Bueno, puedes hacer el... Que digno cabrón ¡Ay! ¡Otra oquimos! No, 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 no... Hay bots, hay bots ¿Puedes hacer la extracción o morir? Exacto... O pero... ¿Nos vamos o morimos? No hay otra Pero no, nos miden a la derecha Nos mid Yo cojo esta y nos vamos No tienen que hacerlo Ok, ya esta Hay que coger uno, dos y tres Pues tu solo, cada uno uno Bueno yo fui porque esta aqui enfrente Dale, yo voy para el otro hay que protegerlo verdad? si que pasa? un huevo en la tierra? parece, de repente no veo zombi está bien, bendecido claro que estoy poniendo aquí de vez de coger el otro veraco? el de allá? el azul, tienes que coger el azul hombre eso fue lo que dije, por ahí ahora hay que prender el transmitter es que se hace un hombre sí, sí, sí es que se hace un hombre ok, ay, bote, bote, bote ya puedo dejar la maquina sola verdad ya esta es el sniper ahora creo que alguien me esta disparando hay bots, cabrón te digo me tumbaron pero que caramba van ahi estoy solito donde estoy si llegan voy voy estoy buscando ahí el coco nada tranquilo mi transmite es rio, cerca de ser scrap por favor hay una placa, llame la placa ayy el dedo, yo dejé solo el cozo ese no, 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 no no, 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 no... está el frente por si acaso 스타 Joder, si no tengas balas ahora me las dieron a mi de nuevo El problema es que no se de donde esta disparando A Horner por mil pesos ¿Esa era la misión esa nada más? Yo creo que ya se jodió ¿Cómo va a ser? Mira que hay una tienda No se completó porque no me deja activarla ni nada Mira que hay una tienda Compró a un mercenario stronghold que no se lo que sabe Es un... No nada bien, a lo mejor son mercenarios que nos protege No, es para coger tu los dos Voy a enseñar este Vamos a tirar otra misión Esto Si, si Bendito Bendito Si 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 Es buena vamos a pelear vamos a pelear con gente ya lo cogí tenemos que llevar un calvo no es baltic era baltic no es baltic era baltic hay que ir hay que ir ¿dónde está? aquí dentro adentro todo carajo te mató y no sales de nuevo no me tienes que estoy en el piso me tienes que buscar te podemos que vivir si estoy en el piso a través de ustedes verá a coger y velo mira que fuerte se fue a coger un un power es que a mi no me aparece no me aparece no me aparece mira se supone que yo esté ahí ¿te funcionó eso? no no pero no me aparece dice que estás muerto completo hay que buscarte en la tienda será? bueno no lo sé yo pasé por esto pero se supone que yo estoy en el piso ahí vamos para la tienda vamos para la tienda vamos para la tienda la tienda está donde nosotros estábamos en Alasky guau no pero si el casco se queda sin gasolina se jode LO bar jajaja una mi mierda mire ese helicóptero ¡Mira ese helicóptero! Esa es la misión, esa es la misión A ver si te podemos creer vivo aquí Espérate No deja Si, si, es la misión ¿Vamos a ver? Trídeo, 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 trídeo ¿Vamos a ver? ¡Mira, se quedó! ¿No se quiere mover? ¡Puto cajo! ¡Aaah! ¡Me muere! Vaya, si hay un extraction ¿Por qué es eso? ¿Dónde es el Strachan? Aquí tienen uno, tienen uno aquí Tienen uno cerca, tienen uno cerca Pero y por qué no... Es que no entiendo por qué tú estás muerto ¡Cabra! ¡Polepunto! ¡Ya lo Strachan es en el lavavillo! ¿No hay uno en el blanco? ¡No! ¡No! ¡Aquí cabrón! ¡Ves aquí! ¡Lo marqué! ¡No! ¡Vete! 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 ¡Ese es el tiro como el diablo! ¡No! 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 ¡ ¿Este azul? No, eso no es Al lado, al lado, al lado, al lado del azul Vete, vete, vete Sube la montaña Sube la montaña a la derecha A la derecha Verá, aquí Amarillo ¿Ves la marca amarillo? Sí, veo el amarillo Pero por qué no está... Al lado de ahí, al lado de ahí está el S-FIL Está el... ¿Verdad? el tractor Pero es en la zona amarilla Nooo ¿Cuánto era para vivir a alguien en Warzone? Aquí No, no, pero ¿Cuánto era para vivir a alguien en Warzone? Eh... Cuatro A lo mejor es eso, que... No creo Acércate los chavos Que mamá Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja Si... Si... Ayuda... Veo el punto amarillo, que está a 125 de mi idea Ah, pues ese... ahí, 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 ahí Ese es el S-FIL Lo malo del cabrón, cada vez que... Esta pistola está buena Si... Si... Pero pide un S-FIL Ahí... En el verde, 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 verde... En el verde, ahí... Vérame... A la que lo pida, se van a salir un chorro ¿Verdad cuando vienes o qué? ¿Lo pido o qué? Eh, estoy aquí, en la de la boca, ahora, ahora Ya, ya, sale ¿Qué zombies volando? Ya se fue bien glitchado Minha idóvel Seguir en el incógencito Lá paralelo Hay... Conocimiento del fuego Ya tiene si tensa anterior ayer Herrón Tener al igual As fallas No effective Tiene una vieja cajita de... No, pero si no tienes pistola, tú dijiste, tienes bala Póntate ver algo Estaba bien en 3K, pero mire, por el puntaño Cuidado atrás, le vendrán por la puerta Por ahí, por ahí Quedó el arma Sí, sí, porque ustedes salieron y yo salgo Mía, por ahí vivimos Contra... ¿Dónde te hicimos pal? ¿La deuda? ¡No, tal vez! ¡Estás listo de 20 mil! ¡No, ni tan mal! Si, ahora si yo me hago ahí Bueno, para la humanidad Si es mi madre Pero si no habían jugado uno de... Eso lo obligaron me la p***